invitado hoy en El Mundo Según, sin lugar a dudas, comunicador social especializado en desarrollo organizacional, como periodista ha cubierto las últimas 18 elecciones en nuestro país. Es autor del análisis del proceso electoral en Venezuela, titulado ¿Por qué pasó lo que pasó? y coautor del libro Más Allá del Movimiento Estudiantil. Eugenio ha recibido varios premios internacionales por sus coberturas electorales en Venezuela, siendo el último un premio Victoria en Periodismo Político, premio patrocinado por la Asociación Latinoamericana de Marketing Político en Internet. Hoy precisamente vamos a conocer cómo ve el mundo que le rodea Eugenio Martínez. ¿Cómo estás Eugenio? Bienvenido, te saludo también en nombre de Unai Amenábar, quien te habla Albany Lozada. Bienvenido Eugenio, ¿cómo estás? Hola Albany, hola Unai, un gusto escucharlos. Mira, bueno, interesadísimos en ver y conocer cuál es tu visión de lo que está ocurriendo en el caso venezolano, días movidos, ¿no? Con todo esto de las primarias y la cercanía de un proceso electoral como el del 2024. Yo no sé si siempre se generan este tipo de situaciones o estamos frente a una excepción con lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela. Bueno, creo que la historia dicen que es cíclica y el caso del proceso político electoral en Venezuela no deja de ser similar. Lo que estamos viendo en las últimas dos semanas con la reacción nacional e internacional en contra de la inhabilitación de María Corina Machado, si echamos mano de la hemeroteca, vamos a ver algo similar en 2012, cuando se concretó la inhabilitación contra Leopoldo López. Por supuesto, el escenario político electoral de 2012 era muy diferente a lo que es hoy en 2023. Pero en realidad se está repitiendo o se repite parte de la historia. Hoy unos militantes del Partido Comunista de Venezuela fueron al Tribunal Supremo de Justicia a pedir la intervención del partido. Esta estrategia de intervenir a organizaciones que dejan de ser afines a la revolución bolivariana comenzó ya en un lejano 2010 con la intervención del Partido Patria para Todos, después fue por Podemos. En fin, es bastante cíclico, parece bastante cíclico lo que estamos viviendo. De hecho, tomamos una nota descrita en el año 2012 y simplemente cambiamos algunos protagonistas y algunas fechas, pues probablemente sirva perfectamente para ilustrar el día de hoy. Claro. Uno se pone a pensar, Eugenio, porque al final creo o estoy segura que los ciudadanos de este país queremos lo mejor para el país. Pero yo no sé si ver con optimismo el futuro o no, porque pareciera todo tan conflictivo. Siempre hay una razón para estar preocupados por el tema político. No hay cambios en lo social, en lo económico sobre todo. ¿Cómo ves el futuro de nuestro país, Eugenio, con todas estas problemáticas que ya tienen tanto tiempo en Venezuela? Es complicado, lo sé. Sí, claro. Lo que iba a decir es que particularmente yo me he convertido en una especie de grinch. Sí, claro. Es que cada vez que la gente tiene algún tipo de emoción electoral, bueno, voy como en sentido contrario. Ahorita que está todo el mundo desesperanzado, voy a ir también en sentido contrario. Ajá. Porque a pesar que todo... Soy espíritu de contradicción, decía mi viejo. A pesar que efectivamente el día a día es muy complicado, la precarización del país avanza, creo que resaltar, por ejemplo, que 8 de cada 10 venezolanos aspiran a un cambio político o creen necesario un cambio político en Venezuela, es algo que difícilmente se veía hace una década en el paralelismo que estamos haciendo. Creo que independientemente del color, de la camisa que se ponga la mayoría de los venezolanos, si en algo coinciden, o en algo estamos coincidiendo la mayoría de los venezolanos, es que se necesita un cambio político, un consenso que hace mucho tiempo, hace décadas que no se veía en el país. Y creo que eso, dentro de la precarización del país, es positivo resaltarlo o es bueno resaltarlo, porque si existe acuerdo en la necesidad de un cambio político, pues probablemente se pueda llegar a un consenso de cómo lograr o de cómo transitar ese cambio político. Claro, tal vez, y es lo que uno siempre aprecia en este tipo de situaciones, es que como que se está claro en el qué. Las diferencias insalvables en muchos casos es en el cómo, el cómo lograr ese objetivo que se tiene en mente. Y tal vez lo más preocupante también es que uno siente que está viendo una película de Semana Santa. O sea, que esta película la has visto mil veces y que siempre tiene el mismo final. O sea, no sé si es, no sé, a lo mejor estoy abonando un poco a ese espíritu de contradicción tuya, pero tú ves que en esta oportunidad quienes toman las decisiones, por ejemplo, entre los partidos políticos, están haciendo algo distinto a lo que han hecho en otras oportunidades. No sé, tú percibes que hay una manera diferente en el cómo para lograr el qué que todos queremos. Bueno, creo que para ser la referencia fílmica para mí es como el día de la marmota. La película es a donde un día se repite interminablemente hasta que el protagonista decide cambiar. Creo que efectivamente si uno se limita al espectro político, al liderazgo político, pues pareciera que se están repitiendo los mismos errores o los mismos enfoques de hace una década. Sin embargo, a diferencia de hace una década, hay una presión social y una presión ciudadana para que se logre una vía para tratar de resolver la precarización del país. Y eso en algún momento, esa presión social, esa presión ciudadana bien canalizada, pues probablemente va a obligar a la dirigencia política a enfocarse en establecer estrategias de mediano y largo plazo de cómo lograr o de cómo combatir o de cómo evitar la precarización del país. Porque tal vez lo que ha ocurrido en Venezuela, sobre todo desde el sector opositor, es que siempre hemos adolecido de una estrategia que vaya más allá del corto plazo. De hecho, si uno echa para atrás y empieza a revisar los ciclos políticos de la oposición, por llamarlos de esa manera, uno va a encontrarse que cada cuatro años hay una especie de ciclo político dentro de la oposición. Los últimos cuatro años fueron el ciclo de Guaidó, pero si vamos hacia atrás, cuatro años antes de Guaidó fue el ciclo de Leopoldo, María Corina, Antonio Ledesma, y antes de eso fue el ciclo de Capriles y antes de eso fue el ciclo de Manuel Rosales. Creo que en algún momento la necesidad de cambio que tenemos los venezolanos va a obligar que esos ciclos, que son un borrón y cuenta nueva en la mayoría de los casos, terminen por concretar una estrategia de mediano o largo plazo, sobre todo pensando que desde el punto de vista electoral, en 2024 hay elecciones presidenciales, sí, pero en 2025 hay elecciones de todo lo demás, de parlamento, de gobernadores y alcaldes, y la gobernabilidad del país va a depender mucho de lo que pasa en esas elecciones, en las que al día de hoy nadie está pensando, o pareciera que nadie está pensando, pero que confío en que en algún momento se empieza a poner la mirada en un proyecto de mediano plazo, en una estrategia de mediano plazo. Ahora, Eugenio, bueno, y todos esos cambios en el CNE, esa renuncia masiva de rectores, esa estrategia, esas cosas que ocurren así como de un día para otro, y sobre todo con ciudadanos que tienen, por usar un término completamente coloquial, como la empalizada por el piso, con el tema de elecciones, mantener el optimismo para ir nuevamente, y ojo, yo soy pro-voto, o sea, que resolvamos todas las cosas con el voto, pero eso no, a Milana, no desestimula el voto en los venezolanos. Bueno, efectivamente, en los últimos cuatro años se le hicieron mucho daño a la participación política, no hay que hablar de la participación electoral, los últimos cuatro años fueron tremendamente negativos para la oposición venezolana o para la alternativa democrática. Sin embargo, a pesar de que los últimos cuatro años fueron negativos para la participación política, uno debería destacar que, a pesar de eso y a pesar de la precarización del país, lo que se está observando en este momento es que esa necesidad de cambio, de ocho de cada diez venezolanos, no solamente no es una necesidad de quien se dice opositor, porque al día de hoy son mayoría los que se dicen independientes en el país, si uno ve el último escluido de Delfo, ¿no? Cuatro de cada diez venezolanos se dicen independientes, esa es la minoría más grande. Pero es que entre los independientes, en lo que podemos llamar oposición dura, oposición blanca, incluso dentro del chavismo blando, el deseo de cambio se siente como necesario, o se expresa necesario, o muy necesario, la necesidad de un cambio político en Venezuela. De hecho, el último estudio de Delfo tiene una pregunta importante, que es que en el cuestionario se le pregunta a los ciudadanos quién tiene la capacidad real para hacer un cambio político en Venezuela. Y uno pensaría en el pasado que, bueno, los políticos son los que tienen esa capacidad real de hacer o de generar un cambio. Sin embargo, el estudio de Delfos creo que es destacable que el 60% dice que quienes tienen la capacidad real para hacer un cambio político son los ciudadanos. Incluso si se suman varias respuestas, varias categorías de respuestas, prácticamente en respuestas múltiples, quiero decir, prácticamente nueve de cada diez venezolanos en esas respuestas múltiples terminan coincidiendo que los que tienen la capacidad real para hacer un cambio político en el país son los ciudadanos, la gente, el pueblo, etc. De hecho, a quienes piensan que el cambio político se centra exclusivamente en lo que pudiésemos llamar la moda ahora de venida en plataforma monetaria, solamente el 10% de los ciudadanos piensan que esa estructura política tiene la capacidad de hacer un cambio, y solamente el 6% se refiere a los factores internos del gobierno como con capacidad de hacer un cambio. Creo que se está modificando la forma en que se está enfocando la precarización del país y la forma de salir de la precarización. Venimos de prácticamente dos décadas donde se le dejó prácticamente todo a la política, la política por alguna razón no ha respondido, no ha estado a la altura, y bueno, ahora pareciera que, por lo menos lo que se ve en las encuestas, es que los ciudadanos están entendiendo o están decidiendo que el cambio político empieza en los ciudadanos, a través de los ciudadanos. Eugenio, tenemos que hacer una pausa, la que nos corresponde a esta hora, son las 12.45, y al regreso me gustaría también revisar contigo lo que ha sido esta inscripción de los datos de los venezolanos en el exterior para participar en la primaria. Se habla, por lo menos era el dato que nosotros teníamos hasta el momento en que estábamos comenzando el programa, 221.000 personas, el plazo es hasta ahora, hasta las 12.00, se debió cerrar hace 45 minutos ese plazo, pero primero no sé qué información, si tienes algún dato nuevo, y también qué lectura le das a esta participación de los venezolanos en el exterior. Pero bueno, hacemos la pausa y ya venimos con más de El Mundo, según Eugenio Martínez, periodista especialista en procesos electorales. Una oportunidad para empezar. 2023. 2023. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos. En primera fila. Maracaibo. 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 Gracias por ver el video. 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 Es posible que se llegue al 10% del registro de los que potencialmente podían habilitarse para votar en la primaria. Lo cual, para el evento, para la naturaleza, para los últimos cuatro años en donde se abandonó toda organización política de los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, que el 10% de los votantes potenciales que se tenían se inscribieran, es un dato muy bueno para una primaria. De hecho, las diásporas suelen comportarse de esa manera. Mira, el problema es que si se genera o si se generó esa crisis expectativa sobre que en la primaria iban a participar 7 millones de personas, que son los 7 millones que están en el extranjero, pues es evidente que si se habló de 7 millones y solamente tenemos 220 mil, pues eso deja un mal sabor de boca en la gente. ¿Y de esos 220 mil cuántos crees tú que puedan llegar realmente a participar? O sea, una cosa es inscribirte desde la computadora en tu casa y otra cosa es que tengas que ir hasta un centro de votación a ejercer tu voto, ¿no? O sea, hay un proceso adicional. Bueno, claro, claro. Ahí habría que ver después la facilidad del proceso al 22 de octubre. Pero viendo la participación de la diáspora, hace dos semanas fue la elección en Guatemala, la presidencial de Guatemala, y creo que nos sirve para poner en contraste cómo se comportan las diásporas. El 18% del PIB de Guatemala son remesas que vienen de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay 1.200.000 guatemaltecos, según el censo de los Estados Unidos. Decir, 1.200.000 guatemaltecos, 90.000 están habilitados o estaban habilitados para votar en la presidencial. Y de esos 90.000, solo votaron 1.400. Y ese dato de Guatemala es similar al que podemos ver en el caso de México, que hay 10 millones de electores en el mundo y no terminan votando ni un millón. Y podemos ver otras diásporas. La colombiana, por ejemplo, que tiene un comportamiento electoral similar. Yo creo que hay que entender que cuando un ciudadano está fuera de su país no es que pierda interés en su país, sino que tiene otros problemas que atender más allá de la participación electoral. Y en este caso estamos hablando de elecciones presidenciales. En los ejemplos que estoy usando. En este caso, en el caso de la primaria, estamos hablando de un evento muy particular que convoca al ciudadano más movilizado y que además tenga acceso a cédula y pasaporte. Que es otro tema que no se puede dejar de lado. Eugenio Martínez, arroba Puskas en Twitter, que es la cuenta que estoy viendo en este momento. Es nuestro invitado el día de hoy en El Mundo Según. Oye, Eugenio, hablando de otros temas, ¿qué otros temas de actualidad de cualquier parte del mundo, puede ser de Venezuela o de cualquier parte del mundo, captan tu atención? Bueno, yo creo que hay un fenómeno político que se está viendo con el caso de Bukele y el caso de Trump en los Estados Unidos, que amerita un análisis importante sobre la tendencia y sobre los fenómenos que se están viendo, que han logrado que esos discursos de poner orden sobre cualquier otra cosa, que es el discurso de Bukele y de alguna u otra manera fue el discurso que llevó a Trump a la presidencia y que pudiese volverlo a llevar en 2024, están calando en los ciudadanos. Hay unos datos interesantes del latinobarómetro que indican cómo los americanos en general, es decir, todos los habitantes de América, tanto del norte como del sur, han perdido la fe en la democracia o en los sistemas democráticos. Creo que eso es un tema que debería llamar a la reflexión del liderazgo internacional. Hace poco eso mismo nos comentaba Guillermo Tela Vélez, ¿te acuerdas? Sí, sí, hace un par de semanas nos comentaba, más o menos en los mismos términos, que era un tema de preocupación. Es un tema de preocupación, especialmente cuando para el año 2023 prácticamente más de la mitad de la población mundial no vive en sistemas democráticos, independientemente de lo bueno o malo que sean, o del imperfecto que sean. Las democracias parecen estarse convirtiendo en la excepción de la regla de los distintos sistemas políticos que hay en el mundo, y esto debería estar llamando la atención de todos los estudiosos de los temas, no solamente de opinión pública, sino politólogos, etcétera, porque hay una deriva hacia los comportamientos autoritarios que cada vez es mejor recibida por los ciudadanos. Creo que en Venezuela ya experimentamos algo similar en pequeño en la década de los noventa, cuando ya algunos estudios de opinión pública reflejaban que había un número significativo de venezolanos que decían estar dispuestos a perder derechos ciudadanos si venía alguien que pusiera orden en el país. Creo que esa tendencia, que no es única de Venezuela, es una tendencia internacional, cada día está marcando más los procesos políticos de la región, y eso sí es un llamado de atención para todas las clases políticas de la... Ten cuidado con lo que pida, no vaya a ser que se te conceda, dirían por ahí. Ay, Eugenio. Sí, 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 hay que tener cuidado con lo que se pide, porque, bueno, en buena medida el resultado de 1998 obedecía a ese deseo de alguien que pudiese poner mano dura en el día a día. Y se fue la mano. Gracias, Eugenio. Eugenio Martínez, periodista, especialista en procesos electorales. Un abrazo fuerte, Eugenio, para ti también. Sí, cuidado con Daenerys Targaryen. No hace que venga con el dragón y le diga Dracarys, al primero que le lleve la contraria. No, no, Dios, no. Bueno, la película, no, el tema de hoy.